Saluda, 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 saluda ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! Para la olla, la payecana La olla, la payecana Cerro Catela San Martín de Forres Porque seguimos más y más Porque seguimos sin poniendo ¡Rubo! ¡Permita! ¡Se el sueldo! ¡Permita! ¡Maril XIX! ¡Permita! ¡JP! ¡Lembreza Riccibus! ¡Reinaldo Sotomayor! ¡Recorremos el Perú! ¡En el Torbenza Bus! ¡O no! ¡Panel Trosporte Roas! ¡Aichos Ríos! ¡Dios Vilo Roas! ¡Solido Barbosa! ¡Oiganme Ramiro Barbosa! ¡Dios Vilo Roas! ¡Transporte Roas! ¡Envíe el Salvador! ¡Salón El Parro! ¡Solido Barbosa! ¡Espiro! ¡Un abrazo fuerte! ¡Arriba! 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 ¡Solido Barbosa! ¡La gente bachelera! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por ella! ¡Salud por el trabajo! ¡Por la salud! ¡Por el amor! ¡Por la vida! ¡Por el dinero! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Somos Tormenta Sensual 2019! ¡Échale pues! ¡Élgar Carrasco! ¡Un abrazo! ¡Para La Hoya La Vallejana! ¡Cerro Candela! ¡San Martín de Forres! ¡Paraucha Producciones! ¡Y nos vamos por Maza! ¡Jujú! ¡Tito Guerrero! ¡Para mi gente linda deja eh! ¡La familia Cubas! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Maribiusi! ¡Producciones! ¡La Vecor Radio Online! ¡Radio! ¡Moda! ¡No! ¡Nordella! ¡Redes sociales ! ¡Radio Juan! ¡Nordella! ¡¿Está sonando?! ¡Ojalá! ¡Lo de Palmas! ¡Lo de Palmas! ¡Lo de Palminas! ¡Lo de Palminas! ¡Lo de Palminas! ¡Lo de Palminas! ¿Dónde esta la gente mas alegre! ¡Que levante la mano! ¡Que veonte la mano! ¡Que levante la mano! Arriba todo el mundo, ¡ ostrí hurraya todo el mundo! Arriba todo el mundo. ¡Gózalo! ¡Góza, goza, goza! Tito Carrero. Mari Music Producciones. ¡Gózalo! 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 ¡Ahí! ¡Échale, échale, échale! ¡Ay, ay! Salón del Parro Servina. Miguel Salvador. JP Producciones. María Julga Flores. Mari Music Producciones. ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Levantame esa mano arriba a todo el mundo Los hombres y mujeres Arriba esa manito, arriba esa manito, arriba esa manito señores Transporte Rodas Es gay Es gay La chilena Es gay Qué raro ¿Dónde está la gente más alegre que levante la mano? ¿Dónde está la gente más alegre que levante la mano? Y palmas para arriba, y chelas para arriba Y palmas para arriba, y chelas para arriba Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido Chupa rápido, chupa rápido Chupa rápido, chupa rápido Salud Oye Merona García Añasco Producciones Radio Oda Norteña En las redes sociales Papéis Promotora Moxa Ángel López Y vamos por más Para la olla la vallecana Cerro Catela Mima Perú Zapatillas Ayrum Zapatillas Aiguá Oye Néstor Cochila de Mar Eso Ey, ey, ey Se va para allí mi para allí yo Un abrazo a la gente que cae Vamos a levantar esa mano arriba Juega el mundo ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente más alegre que levante la mano? Saltando, saltando, saltando Todo el mundo Saltando, saltando 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 Muy bien Continuamos con ese ambiente con el sabor para ti siempre con los mejores J.P. Producciones Reinaldo Soto Mayor Lepresa Rizibus Salomón Alparo Servira Drancorte Rodas un abrazo Ramiro Barbosa con cariño dice Tremenda Sensual Tremenda Sensual Johnny Doce Amor Maribus y Producciones Dito Guerrero y María Julga Flores lo máximo Buenas noches mi gente Bienvenidos, bienvenidos Goza, goza, goza Tremenda Sensual Tremenda Sensual Maribus y Producciones Gorgito Cañote Lo mejor, lo mejor ¿Dónde están las chicas solteras que levanten la mano? ¿Dónde están los solteros y las solteras levantando la mano arriba a todo el mundo? Levantando esa mano, levantando esa mano Levantando la mano, la gente más alegre, levantando la mano, la gente más alegre Goza, 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 goza Kalolima Wie, el Salvador Ahí Mochilas de Mar Zapastillas de Rú Oye Menezo Zapastillas de Juan Siempre con el oficio de Mochilas de Mar Radio Moda Torteña Está sanando ¿Dónde está la gente que está gritando? ¿Dónde está la gente que está tomando? Levántame la cerveza Arriba los que están tomando Arriba los cerveceros Gózalo Fiel Salvador Viva Pendú Pinto Guerrero Marimusic Producciones Hoy más Oye mi Añasco Y en la guitarra El burro Antonio Gómez Ojito Gómez Añasco Añasco Producciones Sigana Con cariño Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba esa mano Todo el mundo Vivan dame esa mano Los hombres y mujeres Gózanlo Lima Perú Muevanse Muevanse Muevete Muevete Chiquita Sí señor Sigo los aplausos Regálame los aplausos Muevete Muevete Muevete